En una cama de hotel No sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 9-11 No tema usted si al llamar Solo el silencio responde Y es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte Ven nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Casi, casi dos meses después Amando ni tú no esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Y seguimos amándonos En la piel sepultando penenas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas ni el agua de los mares calmará esta humedad Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me abrazas y me quemas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas Tú me quemas